Son muchas las operaciones que llevan a cabo nuestras Fuerzas Armadas, que nos hacen además sentirnos muy orgullosos. Hoy, por ejemplo, te quiero contar que hay una operación que se está produciendo y está a punto de llegar a su destino. La Fuerza de Guerra Naval Especial, Unidad de Operaciones Especiales de Infantería de Marina de la Armada Española, está llevando a cabo la Operación Tonelada Solidaria Especial a favor de Cáritas. Es que eso es como decir que en ayuda van a por los más necesitados, pero mejor que nos lo cuente uno de los protagonistas. Vamos a hablar con el coronel, don Pedro Antonio Martínez Rodríguez. Coronel, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días, don Carlos, ¿qué tal? Pues emocionados de conocer esta aventura, esta historia, y sobre todo de que nos cuente, coronel, por qué esto se ha puesto en marcha. Bueno, queríamos acabar el año, un año intenso, como todos los de la Fuerza de Guerra Naval Especial, pues echando una mano a la gente que en Navidad tiene menos suerte que nosotros. Entonces hicimos una tormenta de ideas, aparecieron varias opciones, y una de ellas fue andar los 150 kilómetros que separan Cartagena de Carabalca de la Cruz, llevan repartiendo una tonelada de alimentos entre los miembros de la unidad, que llevamos en la mochila, para dejarlos en la puerta del santuario. Coronel, ¿dónde se encuentra ahora mismo? Bueno, pues ahora mismo estoy viendo, estoy llegando a Carabalca de la Cruz, y estoy viendo ahí, es precioso, estoy viendo el castillo, la fortaleza santuario, iluminada, con una avenida que hay aquí de plátanos enormes, ¿no? La verdad es que la vista es muy bonita, nos quedan, bueno, nos quedará un kilómetro aproximadamente para llegar al santuario. Me imagino que ahora fresquito ahora, a las 5.26 de la mañana. Sí, 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 hace unos 5 grados y vamos todo el mundo aquí con la camiseta dentro del calzoncillo, te lo puedo asegurar. Eso es muy de aquí de poniendo las calles, ¿eh? Sí, sí, sí. Es verdad. Coronel, ¿cuándo salieron de Cartagena? Bueno, salimos ayer por la noche, porque, bueno, el objetivo, la fuerza de guerra naval especial es una fuerza, digamos, discreta, ¿no? Y el objetivo era, pues, pasar Murcia de noche, pasar los principales, Murcia y Molina de Segura de noche, y inadvertido, y para pasar, digamos, lo que era el día por la parte de campo abierto, digamos, ¿no? Y llegar a Caravaca de noche también, sin que nadie nos vea. Para que los ponedores se sitúen un poco, ¿no? La unidad de fuerza de guerra naval especial está preparada para actuar en condiciones muy duras, pero me imagino, coronel, que algo de cansancio y frío a esta hora tienen que tener, ¿no? Bueno, la verdad es que la noche es magnífica para andar. Es una noche de luna llena, ¿no? Con seis graditos que te animan a andar. Y, bueno, yo la verdad es que ya a mi edad, pues, lo siento un poquito más, pero estos van como motos, vamos, van aquí charlando como el que va a tomarte una cerveza por la calle Marios. Madre mía, ¿se puede decir que el ejército en España está preparado para cualquier contingencia, ¿no? Hasta para las solidarias. Sí, 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 para cualquier contingencia, ¿no? Yo quería decir también, ¿no?, que, bueno, pues, ahora mismo hay un montón de ponedores, ¿no? Hay un montón de ponedores que están montando guardia en el puente de un barco, en Atalanta. Hay gente que está en Mali, gente... Tenemos un equipo nuestro en Irak, con los compañeros también de Operaciones Especiales del Ejército de Tierra y del Escuadrón de Zapadores Paraguayistas del Ejército del Aire, que están allí sirviendo a España y tal. Y son unos ponedores que, bueno, pues, que cuando acaben su guardia esta noche no van a volver a casa, ¿no? Van a seguir allí y van a pasar las navidades fuera, ¿no? Y desde aquí, pues, la Fuerza de Guerra Naval Especial le manda, bueno, pues, un abrazo a todos los compañeros de la Fuerza Armada Española porque van a pasar las navidades fuera ahí haciendo el muro de la libertad de los españoles. Y que lo hacen encantados, ¿eh, coronel? Porque lo lleváis en la sangre. Bueno, sí, yo creo que esto es una especie de veneno, ¿no? Esto es un algo que te gusta, te gusta, te gusta y además sientes que haces algo útil, ¿no? Sientes que tu vida, pues, está siendo especial, ¿no? Y que yo que voy ya camino de, bueno, camino del, me queda menos futuro, digamos, ya por el empleo y por la edad que he pasado, pues, mira hacia atrás y veo que mi vida ha tenido un sentido, ¿no? Que ha tenido que hecho algo interesante, algo digno y que volvería a hacer mil veces, de luego, ¿no? Coronel, ¿en qué consiste la Operación Tonelada Solidaria Especial en favor de Caritas? Bueno, esto hemos, pues, el plan era conseguir una tonelada de comida para entregarla a Caritas y que, bueno, porque consideramos que ellos saben mejor que nosotros, ¿no?, a quién entregársela, ¿no? Y, bueno, pues, la hemos conseguido reunir con la ayuda de algunas parroquias de Cartagena y con la ayuda de Spark, ¿no?, que la cadena de supermercados que nos ha apoyado y tal, hemos superado con mucho la tonelada, hemos superado con mucho la tonelada, con lo cual hemos dejado parte de la hemos dejado por el camino. Y, bueno, y llevamos, creo que son, al final, llevamos 1.250 kilos repartidos entre los noventa y tantos que estamos por aquí, en la mochila, que es lo que vamos a dejar ahora en la puerta del santuario. Por la intención de, el 16 de mayo, fecha de nuestro santo patrón, San Juan Eponceno, pues, hacer el camino de vuelta y llevar otra tonelada a Cartagena. Madre mía, coronel, estamos hablando en directo a las cinco y media de la mañana, ahora menos en Canarias, con el coronel Pedro Antonio Martínez Rodríguez, que es el comandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada Española. Ahora, coronel, ¿qué es más duro, ver a gente que no tiene un polvorón, un turrón, un abrigo que ponerse en Navidad, o tener que negociar con los piratas en Somalia? Bueno, cada cosa tiene su, cada cosa tiene su, efectivamente, su dificultad, ¿no? Yo creo que a nosotros se nos prepara, ¿no? Pasamos muchas horas de adiestramiento, muchas horas de preparación, preparándonos para, pues, preparándonos para, digamos, para el combate, ¿no? Pero, efectivamente, hay imágenes, hay imágenes, tengo imágenes de Haití, tengo imágenes de Alganistante o imágenes de Bosnia, ¿no? Que son más duras, ¿no? Que son imágenes de niños, imágenes de gente indefensa, ¿no? Y eso, pues sí, eso exige, exige un, no sé cómo explicarme, ¿no? Quizás es más duro, quizás eso es más duro, ¿no? Y, de alguna manera, pues, como lo hacemos, como trabajamos por la gente, trabajamos por un mundo mejor, más allá de la frontera de España, ¿no? Pues esta noche hemos decidido hacerlo aquí dentro, ¿no? A los que nos ha tocado quedarnos aquí y no estar fuera, como los compañeros que están por ahí, pues digamos, pues vamos a hacer algo. Yo creo que no hay mejor manera de acabar el año, ¿no? Como última actividad de la unidad, ¿no? Claro. ¿Quién está donando todos los alimentos, aparte de la colaboración de SPAR? ¿Quién ha estado ahí echando un cable? Ha habido varias parroquias de Cartagena, ¿no? Que gente de la Fuerza de Guerra Naval Especial, pues, ha hablado con sus feligreses y tal, y han hecho la típica recogida de alimentos y, bueno, hemos tenido un resultado realmente apreciable, ¿no? Ya te digo que el objetivo era, pensábamos que una tonelada era un objetivo adecuado, ¿no? Porque, además, por el reparto de peso, además, para 150 kilómetros, ¿no? Entre el personal, pero, vamos, hemos superado, hemos superado con crece, hemos superado la tonelada y media. Qué bien. ¿Y quién está transportando, cómo se están transportando los alimentos, los propios soldados en sus mochilas y en las espaldas? Sí, sí, aquí, cada uno. Llevamos el equipo que solemos llevar y, además, llevamos, bueno, el equipo para una marcha de 24 horas, ¿no? Y, además, pues, llevamos una, bueno, llevamos, no sé, yo llevo una bolsa aquí de comida dentro de la mochila. Me imagino que todos lo llevarán, seguro, vamos. El coronel lo lleva, todo el mundo lo lleva. Qué barbaridad. Bueno, pues, coronel, mil gracias. Nos gustan mucho estas acciones y saber que el ejército está ahí para todo, para lo que pueda pasar y para echar un cable. Es muy bonito lo que hacéis. Bueno, esto, don Carlos, yo me alegra mucho, ¿no?, haber mantenido esta conversación. Que sepa usted que, bueno, escucho bastante su programa porque me paso bastantes noches esperando que lleguen unos, ¿no?, que vienen, que se han bajado un submarino y vienen a la playa o que vienen de hacer un ejercicio con helicóptero o viendo cómo saltan de en paraqueida y todo lo hacemos de noche, ¿no? Las unidades de operaciones especiales, pues, todo lo que hacen, lo hacen de noche, ¿no? Y, bueno, pues, somos unos ponedores más, ¿no?, de alguna manera, ¿no? Cada uno, unos ponedores, esto, que yo diría que no somos ponedores, bueno, ni tampoco los de, ni tampoco el resto de amigos que llaman a su programa, ¿no? Yo diría que más que ponedores de calle somos ponedores de España, ¿no?, porque mantenemos España funcionando durante la noche, ¿no? Pues sí. Y procurando entre todos, en todos los que trabajamos, pues, hacer este país cada vez más maravilloso de lo que es, que ya lo es bastante. Pues sí. Pues, coronel Pedro Antonio Martínez Rodríguez, comandante de esta unidad tan especial, gracias por la labor que están desarrollando a diario, defendiendo a nuestro país. Desde este programa les damos la enhorabuena por la iniciativa tan solidaria, así que feliz Navidad para usted y todos los miembros de las Fuerzas Armadas. Gracias de verdad, y seguro que van a tener un recibimiento muy especial en tan solo unas horas en Caravaca. Un abrazo bien fuerte y viva España. Viva España, Carlos, siempre viva España. Un abrazo para todos los del programa, ¿eh?, y para todos los ponedores. Muchas gracias. 5.35, hora menos, en Canarias.